Es jueves 11 de abril, día mundial del Parkinson, una enfermedad neurodegenerativa y aún sin cura que afecta a unas 160.000 personas en España. Y ojo, un 15% de los pacientes son menores de 50 años. Estamos hablando de la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente en el mundo. Según la OMS afecta alrededor de 10 millones de personas en todo el mundo. Es cierto que la reconocemos fundamentalmente por los temblores, pero este síntoma no es el único y tampoco es necesario que esté para que se produzca esa enfermedad. Pero para profundizar más, conocer más sobre el Parkinson, estamos con el doctor Sánchez Ferro. Él es el neurólogo del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Doctor, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la oportunidad de aportar conocimiento. Gracias a ti. Vamos a comenzar quizá por lo básico. ¿Qué es el Parkinson? El Parkinson, como has comentado, es una enfermedad que se llama neurodegenerativa. Las enfermedades neurodegenerativas se caracterizan porque determinadas zonas del cerebro empiezan a dañarse, a degenerar y se empiezan a perder neuronas. Dependiendo de la zona que se afecte, el Alzheimer es una enfermedad que afecta mucho la memoria, el Parkinson afecta mucho la movilidad, hay otras como la ELA. Entonces, lo característico es esto, que estas determinadas zonas del cerebro selectivas empiezan a dañarse, empiezan a degenerar y es lo que produce los síntomas que tienen las personas afectadas. Como has comentado, pueden ser síntomas motores, sobre todo lentitud de movimiento, puede haber temblor en todos los casos, como hemos comentado. Y luego a veces hay otra serie de síntomas, depende de cada persona, grosso modo. Pero doctor, si sabemos cuáles son los síntomas, ¿por qué no sabemos cuál es el origen? Buena pregunta. El origen sabemos algo. No sabemos al 100%, pero sí que sabemos más y la verdad que en los últimos años ha habido bastantes avances. Es una enfermedad de las que llamamos multifactoriales. Esto significa que hay una serie de factores que acaban produciendo que una persona determinada expese la enfermedad. No sabemos en cada persona cuánto de esos factores pesan, salvo en algunos casos que son genéticos, por alteraciones genéticas, en el resto de las personas suele ser una mezcla de factores ambientales, que llamamos, factores luego personales, sobre todo genéticos. Y luego un factor también que influye mucho, aunque no es una enfermedad solo de personas mayores, sí que el envejecimiento es un factor claramente también asociado. Y como digo, es eso, suele ser una mezcla de factores ambientales, que luego podemos profundizar si hace falta, factores genéticos y luego mucho también en el envejecimiento. Vamos a profundizar un poco en esos factores de riesgo, porque entiendo que habrá alguien en su casa que pueda decir, bueno, si es evitable me gustaría saberlo. Sí, hay algunas cosas que podemos hacer, o sea, sí que hay cosas que se han relacionado, por ejemplo, exposición a pesticidas, de hecho, pues se está intentando regular mucho el uso de determinados pesticidas, que aquí en Europa está bastante regulado para otros países que tienen más problema. Se ha relacionado también con vivir en entornos rurales, beber de agua de pozo, que probablemente tenga un poco que ver con esto que hemos comentado también de los pesticidas. Se ha relacionado con el consumo de algunos productos alimenticios, como digo, también el tema del envejecimiento. Y luego, de las cosas que podemos hacer, sobre todo, poner mucho énfasis en el ejercicio físico. Se ha visto que el ejercicio físico vigoroso previene la enfermedad de Parkinson. Las personas que hacen deporte regular, no hablamos de salir a pasear, sino de ejercicio vigoroso, tienen menor riesgo de Parkinson. Y las propias personas afectadas de Parkinson, si hacen ejercicio, la evolución es mejor. Doctor, ¿por qué el Parkinson afecta de una manera diferente a los hombres y a las mujeres? Sí, hay una influencia hormonal, o sea, que sí que vemos diferencias. Es una enfermedad que hay un poquito más de frecuencia en varones respecto a mujeres. Se piensa que los estrógenos tienen un papel protector. Y luego, a nivel de síntomas, sí que se han visto también diferencias. O sea, que sí que hay influencia de género en la expresión de los síntomas y en la respuesta a los fármacos. Como digo, un poco, el principal factor que se relaciona también es el tema hormonal. Pero bueno, hay otras cuestiones también involucradas y sí que vemos un poco esas diferencias de género. Entiendo que en cuanto a las señales de alarma, me imagino que algunas nos pueden llevar a pensar que puede ser el diagnóstico adecuado. Porque hablando con los pacientes, me decían precisamente que ya con el diagnóstico llega ese primer reto. ¿Por qué es largo y no se llega de forma directa? Es una muy buena pregunta porque ahora mismo, por desgracia, tardamos de promedio dos años en que una persona tenga el diagnóstico. Las razones de ese retraso son variadas, pero sobre todo influye mucho la falta de reconocimiento a veces de las propias personas afectadas de los síntomas y la falta de reconocimiento a veces de algunos profesionales no especialistas de esos síntomas. Esos síntomas suelen ser a veces la actitud de movimiento, sobre todo puede costar lavarme los dientes, me puede costar utilizar el teclado o el ratón del ordenador, me puede costar a lo mejor lavarme el pelo con una mano y la noto que está lenta. O sea, que eso es uno de los síntomas característicos cardinales y luego a veces puede haber síntomas más inespecíficos, que claro, le pasan a mucha gente. Puedo tener problemas de estado de ánimo, estoy un poco más bajo de ánimo, puedo tener algo de estreñimiento y esto, claro, son problemas que son muy comunes en población general. Cuando hay una mezcla de estos factores, pues tengo estos problemas de estado de ánimo, tengo lentitud, tengo problemas de olfato, pues a veces ahí es cuando ya está la clave de que puede haber este tipo de enfermedades, porque claro, tampoco queremos alarmar a la población que tiene estas cosas porque también pueden ocurrir sin Parkinson. Pero bueno, sí que un poco visibilizar que problemas motores más esta serie de combinaciones de otros síntomas es importante un poco sospecharlo para diagnosticarlo antes. Y según la Sociedad Española de Neurología, las cifras apuntan a que en los últimos 20 años la prevalencia del Parkinson ha aumentado alrededor de un 80%. ¿Esto es porque hay un mejor diagnóstico o porque realmente hay una mayor incidencia? Sí, también es una buena pregunta y mezcla de los dos factores que he comentado. Por un lado, diagnosticamos mejor y diagnosticamos casos que antes a lo mejor no se identificaban. De hecho, en estudios que se han hecho que se llaman poblacionales, estudiando poblaciones muy amplias, miles de personas, un 30% de las personas no estaban diagnosticadas. Cuando uno coge y hace un estudio de una población grande, ¿no? Y esto es algo que se está mejorando. Y como dice también, con el cambio demográfico sí que se está viendo que hay más casos, sobre todo en las edades más tardías de la vida. A partir de los 60, 70 años es donde ha aumentado también un poco la prevalencia. También en casos jóvenes, pero más en estos grupos de edad. Vamos a terminar quizá mirando al futuro. Sabemos cómo está la situación del Parkinson actual. ¿Hay esperanza para que en algún momento, todavía no sabemos cuándo, pueda haber una cura? Yo creo que sí. Hay que transmitir un moderado optimismo. En salud todo es muy lento, con lo cual a veces cuando hablamos de noticias, las necesidades de la gente son más urgentes, necesitan antes que lleguen estas soluciones. Y nuestros ciclos de desarrollo son más largos. A lo mejor, si hablamos de un periodo de 5 o 10 años vista, yo creo que sí que es muy posible que tengamos alguna terapia que por lo menos haga que la enfermedad vaya más despacio. A lo mejor no curarla, pero sí que creo que tenemos datos de estudios que están habiendo, en ensayos clínicos que son positivos y que creo que nos mantienen esperanzados de que podamos hacer algo de efecto en la enfermedad. No curarla, pero sí por lo menos enetecerla un poco. Bueno, pues gracias doctor. Lo dejamos con ese mensaje esperanzador para todos esos pacientes. Se calcula alrededor de 160.000 en toda España hoy en su día, el día del Parkinson. Deseamos evidentemente que puedan tener la mejor calidad de vida posible. ¡Gracias!